¡Suscríbete al canal! Ya lo tengo, por lo tanto no sé quién me va a dar. Vale, he hecho un cambio en el equipo de cara a seguir avanzando. Vamos a verlo porque puede ser bastante interesante. Vale, he dejado a Sakura y he sacado a Fargo. ¿Por qué he dejado a Sakura? Porque Sakura complementa el equipo. Es decir, puedo evolucionarla a lo que quiera, pero no quiero que vaya subiendo más de niveles para cuando me haga falta realmente saber ya en qué quiero que evolucione. Así que he sacado a Fargo que lo habíamos capturado en la mansión y la verdad que creo que va a estar bastante, bastante bien. Vamos a ver los datos. Muy buena velocidad. Es eléctrico fantasma. No tenía ninguno de los dos tipos en el equipo, así que me compensa bastante. Le he dado el hechizo para aumentar los ataques de tipo fantasma. Tiene levitación, por lo tanto, en los ataques de tipo tierra contra mi eléctrico ya no surten efecto, así que eso me viene genial. Final, más cosas. Tiene alboroto, onda voltio, viento a ciego y sustituto. Hay que hacer algunos cambios, pero bastante bien. Fijaros, tiene una velocidad de 64 y un ataque especial de 61. En defensas tampoco anda mal. Y lo que peor tiene es el ataque físico, pero eso no me importa. Lo que estáis pensando alguno. Ha salido Fargo, perdemos la primera vida. No os hay malo, no os hay malo. No va a salir, no se va a morir en el primer episodio. Bueno, vamos a continuar. Tengo que ir a donde las bicis. ¿Dónde estaba la bicis? ¿Dónde estaba la bicis? Aquí. ¿Qué ha pasado? Hostia, ¿tengo que luchar con esta? Anda, estás aquí. Tengo una cosita bonita que voy a dar. Ah, me da un huevo. Vale, bien. Vale. Maldita sea, no tengo hueco. Bueno, venga, esperad. No sabéis lo que me ha dado un huevo. Lo bueno es que los huevos aquí se abren enseguida. Así que perfecto. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos, me cede a alguien. Perfecto. Vamos a dejar el Pokémon directamente. Vale, Marvy. Quédate un momento ahí. A la caja 1. Bien. Y cogemos el huevo que se va a abrir rápidamente. Mientras, yo creo que incluso mientras abrojo el de las bicis, ya se va a abrir el huevo. Veo que está aquí. Se ha quedado aquí quieta. Vale, bien. Tengo el huevo. ¿Eso es una de que el Pokémon del huevo también rebosa de alegría? Lleva el huevo contigo en tu equipo, Pokémon. Vale, 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 vale. Hasta la vista. Vale, yo creo que debería quedarle poco para abrirse. A ver. Nuevo. Datos. Está haciendo ruido. Vale, vale. Va a abrir enseguida. Así que perfecto. Mientras andamos por aquí, más o menos, yo creo que saldrá. A ver. Vale, a ver. ¿Qué me das? Porque la bici ya la tengo. Gracias por rescatarme. Acepta esta bici como muestra de agradecimiento. Es el último modelo. Quédatela, por favor. ¿Cómo? ¿Que tienes una bici exactamente igual a esta? Qué buen gusto tiene tu madre a la hora de comprar. Bueno, pues entonces acepta esta piedra que encontró Microfairy. Vale, piedra alba. Bien. A Microfairy le encanta recoger cosas brillantes cuando salimos. A veces encuentra algo valioso, pero la mayoría suele ser basura. Vale, entonces tengo la bici que me viene bien porque tengo que utilizarla para ir a la siguiente parte. A ver. Vale, no quería irme yo sin abrir el huevo para poder coger el equipo. Vale, esto es el kit explorador. Vamos a ver si tardo poco en abrirse. Uh, ¿tú quién eres? Dana, que de tiempo sin verte. Seguro que te he cogido por sorpresa y te estarás preguntando a quién soy. Pues yo soy el padre de León y también colaboro con el profesor Serval. He venido desde muy lejos para ayudarte a petición del profesor. ¿Cuántos Pokémon has encontrado ya, Dana? Justín, 182 Pokémon he visto ya. No fastidies. Enhorabuena, el profesor Serval se va a alegrar muchísimo. Toma, esto es para ti. La vez de 54. Falso, doctor. Es un movimiento que deja al enemigo con un PS. Vale, vale, vale. Perfecto. A ver, cuéntame cosas. Si aprendes a cambiar de machas, podrás ir por todos lados. Si aprendes a cambiar, vale, podemos ir por todos lados. A ver, necesito la bici. A ver, entonces no quiero largarme sin que se abra el huevo para poder cambiar. Vamos a ir un poco más rápido. Vale, ahí está. El huevo abriéndose y un togepi. Vale, nombre para este togepi. Vale, es hembra, así que le puedo poner el nombre que le tocaba, que es Sebastián. Vale, perfecto. Vamos. Bien, ahí está. Minúsculas. Sebastián. Vamos. Bien, bien. Perfecto. Y Sebastián. Correcto. Fin. Vale. Vale, entonces, a ver, voy a ver cómo es. Vale, nivel 1, nada mal. Datos. Vamos. Dicha. Aumenta la probabilidad de efectos secundarios. Vale, nada mal. Malo en velocidad. Bueno en defensas. El ataque va bien. Grunido, encanto, paranormal y voz cautivadora. Vale, no está mal. Vamos a dejarlo en el PC quieto aquí y vamos a continuar. Vale, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Vale, PC de alguien. Vamos a ver Pokémon. Uf, he llenado una caja ya, eh. Cuidado que ya hemos llenado una caja. Madre mía. Vale, cambiamos. Ahí está. Y lo dejamos por aquí. Perfecto. Por cierto, todos me habéis dicho que coja el Beltum de máximo. Porque a lo mejor es Siri. No lo sé, la verdad. Bueno, venga, vamos a continuar. Por aquí, vámonos. Y hay que coger la bici para montarse por la otra ruta. Vale. Vale, entonces, bici, bolsa y nos montamos. Entonces ya me dejan pasar. Vale, ruta 206. Puedo atrapar Pokémon. Uf, de principio me ha pillado esta. Eh, ¿qué te gustan más? Las bicis o los Pokémon. A ver, vamos a ir luchando con esta gente. Eh, un Pichu. Uh, nivel 19. Uh, qué bajo de nivel, ¿no? Eh, vale. Entonces yo creo que vamos a poner de principio. Ah, más big. Es el que más bajo tengo ahora mismo de niveles. Vale, me tiene que meter una onda trueno para paralizarme. Maldita sea. Terra temblor. Vamos. Terra temblor. Maquinación. Vale, consigo hacerlo. Perfecto. En principio me da igual hacer que me paralice. Eh, otro Pichu. Seguimos luchando porque voy a ser más lento. Pero vamos. Terra temblor. Beso dulce. Estoy paralizado y encima confundido. No fastidie. Venga ya, no lo hagas. Marvy, golpea. Vale. Uf. Un último intento. Uf. Dios es la que me está dando. Eh. Pues que no sé ni con quién darle. Vamos con DJ Ruby. Vale, voz contibadora. Metemos un lanzallamas y ese Pichu a tomar. Pero saco ya el Pichu, maldita sea. Vale. Y ahora me saco un Pikachu. Vale, voy a seguir. Qué narices. Vamos. Otro lanzallamas. Ahí está. Y el Pichu fuera. Uf. Eh, quito, 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 quito. Quiero irme a curar. Vamos a curarnos. Vale. Por aquí, por aquí, por aquí. Venga, 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 venga. Pam, 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 pam. Perfecto. Vamos. Ya está. Vamos. A ver. Vale, hay que ponerse la bici otra vez. Pam, pam, bici, bolsa. Y usamos. Vale. Bueno, venga. Vamos a hacer una cosa también. Cambio de Pokémon. Fargo. Bueno, vamos a dejar a Fargo primero. Y a ver. Vale. Por aquí voy a luchar con todos. Pam, pam, pam. Cómo me gusta ir en bici. Me siento genial y seguro que me sentiré mejor cuando te gane. Vale, a ver. Yo tengo uno. Pichioto. Pichioto. La que vamos a liar. Onda Voltio. Hasta luego, Pichioto. Perfecto. Vamos. Hasta luego. A ver. Quieto. Otro más. Vale. Creo que vamos a tener que luchar unas pocas veces. Bonita. Vale. Para Bonita hay que cambiar. Y sacamos a Brenda. Ponemos Escaldar. Ahí está. Ponita fuera. Un Fluffy. Vale. Cambiamos. Sacamos a Marvy. Vamos. Tenemos un Terratemblor. Uy. Aguantado. Vale. No pasa nada. Otro Terratemblor. Y ya está. Fluffy fuera. Vamos. Genial. Eh. Madre mía. Me he puesto en un botín ni hablar con ella. Tú tienes una bici. Yo también. Tienes Pokémon. Y yo también. A ver si puedo. Puedes conmigo. Vale. Tiene tres. Tailo. Onda voltio. Vamos Fargo. Bien. Tundo dúo. Seguimos luchando. Metemos otro Onda voltio. Vale. Perfecto. Uf. Fargo ya el 27. Wingu. No. Seguimos luchando. Es por cuatro el ataque que vamos a hacer. Onda voltio. Y... Wingu fuera. Perfecto. Ya está. A ver. ¿Qué doy yo? ¿Qué bici es de esas que tiene en marcha? Sí. Lo que no recuerdo es cómo se cambiaba la marcha en la bici. Vale. Venga. A ver. Otro aquí. Eh. Onda voltio. Vale. Ha sido buena idea dejar a Fargo de principio. Maldita sea. Lo más es que ya está a nivel 27. La primera marcha es para girar. La segunda es para ganar velocidad. A mí me encantan las dos. A ver. Por aquí. Guau. Para abajo hay pokeballs. Tendré que ir por la zona de abajo. Primero para capturar. Que no he capturado nada. Un Lucio. Cuidado. Cambio de Pokémon. Y... Sacamos a Marvy. Vale. Cuidado que está con carga. Vamos a meterle el Terra Temblor. Chispa. Aguantamos pie. ¡Oh! ¡Ay! ¡Cómo golpea a Marvy! Vale, 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 vale. Estoy sin resuello. Vale. Hasta luego. Quieto. Me he saltado la de aquí, pero bueno, ahora voy a por ella. Ahora vamos a por ella. ¡Vuelto! Vale. Cambio de Pokémon. Volvemos a sacar a Marvy. Estoy por poner a Marvy de principio. Bueno, me están sacando el... Todos de tipo. Eléctrico. Vamos. Ahí está. Terra Temblor. Fuera. Marvy ya sube en 25. Genial. Eh... Bumpa Germain. ¡Uh! Vale. Recurrente. Tiene 50 mínimo. Y este tiene 80. O sea, si doy... Se mira desde arriba. ¡Uf! Vale. En sí me he caído tal. Ahora mismo no me viene bien. Así que vamos a olvidarlo. Porque tampoco puedo recuperar mucho con él. Así que venga. Lo quitamos. Eh... Marvy. Marvy. Seguimos luchando. Vale. Terra Temblor. Ahí está. Marte Manifuera. Electrite. No. Seguimos. Metemos Terra Temblor. Rayo Carga. Vamos. Vamos. Electrite fuera también. Genial. Qué bien vamos. A ver. Hay que luchar con esta. Que no he luchado. Ahí está. Un montonazo aquí para luchar, eh. ¡Chul, tío! Dios, si es que... Son todos eléctricos. No me fastidies. Vale. Sacamos a Marvy. Onda Trueno. Me paraliza. Maldita sea. Vale. Terra Temblor. Golpea fuerte. Cuidado. Vale. Aguanta. Le bajamos velocidad. Metemos otro Terra Temblor. Uf. Guau. Marvy. Cuidado. 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 Eh... Voy a sacar a Fargo. Ahí está. No me hace casi nada. Alboroto. Alboroto no me gusta porque se queda activada. Y puede ser que sea uno de los ataques que le vamos a quitar a Fargo. Vale. Ya ha llegado. Coñal. Vale. Bien. Es una bici sin azornos. Necesitas una bandera. Es un accesorio Pokémon. Vale. Tenemos bandera. A ver... Vale. Bueno. 206. Y puedo capturar Pokémon aquí. Vamos. Vaya Frambu. Perfecto. Tengo que hacer todo lo de debajo del... Del esto. Del puente. Por cierto. Vamos a ponernos a andar y ya está. No quiero ir por ahí. Así que quitamos la bici y caminamos. Me viene mejor. Bien. A ver. Por aquí. Vale. Ruta 207. En esta sí capturé. Donde no capturé fue en la de arriba. Que es la 206. Así que vamos a ir a por ella. Vamos por la parte de abajo. Vale. Bien. Otra más. Y así podemos capturar el Pokémon. Perfecto. Por aquí. Bien. Vale. A ver. Por aquí es por donde supuestamente... Uy, quieto. Combate doble. Donde supuestamente puedo bajar y curarme. Pero... Vamos a ir por aquí. Vamos a capturar el Pokémon primero. A ver. Vale. Y... Vale. Primer Pokémon que nos aparece en la ruta. Un Monkey. Un Monkey. Onda voltio. Vale. Uff. Me ha hecho conturío. Vale. Vamos a huir. No quiero luchar entonces. ¿Qué me puedo dar? A ver. Objeto. Girobola. Bueno. No está mal un girobola. Hostia, un montañero. No fastidies. Un montañero. ¡Oh! Vale. Eh... Mover. Pues nuestra prendita. Ta-ta-tan. A ver. Vale. Ya está. Eh. ¿No luchas? Qué raro. Había oído que hay dos cuevas en la ruta 206. Pero solo encuentro una entrada. Vale. Yo creí que venía por aquí. Segundo Pokémon que nos aparece. Un Stucky. Vale. Vamos a darle a huir. Bien. No fastidies. No podéis huir. ¿En serio? A ver. Vale. Hay otro objeto ahí arriba. Vaya Saffre. Las vallas nos vienen bien. Porque sí las podemos llevar equipadas. Ahí está. Vale. Por aquí. Por aquí. A ver. ¿Qué más hay? Objeto. Vale. Tercero y el que puedo capturar. Vale. Un Stucky. Que golpea bastante fuerte. Cuidado. Vamos a meterle el... El... No creo que me lo cargue con Descaldar. Pero no, tío. Dios me ha venenado. Digo. Creo que no me lo cargo. Y fijaros. Se ha quedado con un maldito PS. Pokéball. Te he acabado de haber comprado Pokéball. Por cierto. Vale. Vale. Stucky atrapado. Increíble. Vale. Veneno siniestro. Este tiene que ser una pasada de Pokémon. Eh... Nombre. ¿Qué le toca a este Pokémon? Ale. ¿Alguien ha pedido veneno? No, 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 no. Nada de veneno. Nada de veneno. Y... Entonces le toca a Riacense. Tengo que verlo. Porque este tiene que golpear muy fuerte. O tener una buena habilidad. Seguro. Vale. A Riacense. A Riacense. A Riacense. Cabe a lo justo. A Riacense. Perfecto. A ver. Vamos por aquí. Y... ¡Piedra, trueno! Cuidado. Tengo todas las piedras. ¿Qué pasa? Tengo todas las piedras. Vale. Vamos a hacer... Esta cosa. Mover. Voy a poner... Eh... No sé a quién poner. No sé a poner las ganas. Debería ir a curarme. Debería ir a curarme. A ver. Voy por aquí. Y este se lucha. Justamente este me lucha. Maldita sea. Torcoal. Vale. No pasa nada. Lo primero. Todo un sonífero. Ahí está. Bien. Y... Justo ahora es cuando podemos cambiar... De Pokémon. Bueno. Lo que nadie dice. Vamos a luchar. Vamos a meterle el psicorrayo. Vale. Cuidado que como se despierta me la va a liar, eh. Psicorrayo. Vale. Ya está. Es que estaba pensando. Le digo. Ha dado el día soleado. Como me suelte algún ataque de tipo fuego me la va a liar. Y bien. Vale. Por aquí nada. Más Pokémon. Sluma. Por aquí fuera. A ver. ¿Qué hay? Objeto. Flecha venenosa. Genial. Justo para el Pokémon que hemos atrapado ahora. Creo que por aquí estaba la cueva. Ahí está. Más Pokémon salvaje. Uh. Gigglar hubiera estado guay. Gigglar. Vale. A ver. Cueva extravía. A ver. Espérate. Voy a curarme. Ah. Maldita sea. Uy. Había más. Y... Y... Ah. Monkey. A ti te puedo. Bajo aéreo. Jeje. Sabía yo que a ti te podía. Sabía que te podía de un golpe. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Ah. No quiero luchar. A ver. Vamos a darle. Quiero irme a curar. Vale. Ya está. Puedo salir. Ah. Digo. ¿Puedo salir a curar? Pues no. No puedo salir a curar. Por aquí. Nos vamos. Venga ya. Como puedo. Uf. Vale. A ver. Quiero comprar. Para capturar y todo. Así que vamos a bajar por aquí. Prendita. Sobrevivido. Menos mal que sobrevive. Si no esto hubiera sido la caña. Vale. Bien. Lo primero de todo es curarnos. Nos curamos. Bien. 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 Pam. Pam. Vale. Perfecto. Ahora. Venimos aquí. Pece de alguien. Mover Pokémon. Porque quiero ver. A ver. Como eres. Datos. Vale. El olor. El olor. Ayuda a mantener lejos los Pokémon salvajes. Bueno. Bueno. Velocidad. En cuanto a ataques y defensas. Ahí. Ahí anda. Mordisco. Golpe. Furia. Exponción. Y pantalla. A ver. Quiero ir. Una cosa. Porque ya que estoy aquí. Voy a coger el Pokémon. Y le vamos a poner el mismo nombre. Albel. Franco 95 Juniors. Es el siguiente que se va a llamar. Vale. Ahí está. Estamos en esta ciudad. Y aquí también estaba lo de los fósiles. Así que me viene bien. ¿Dónde estaba la casa de Máximo? Por cierto. No lo recuerdo. A ver. ¿No era por aquí? ¿Esta era? Maldita sea. Es que no sé dónde era. No recuerdo cuál era la casa. Es que estaba por aquí. Pero no recuerdo cuál. Esa era, ¿no? A ver. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale. Sí. Aquí está. Vale. Vamos a ver. ¿Lo quieres? Sí. Más y un. Tu equipo está lleno. Vale. Tengo que dejar uno. Maldita sea. Justo vengo. Y hay que dejar uno. A ver. Vale. Vale, vale. No. A ver. No quiero. Ahí no es. Es aquí. Bien. Pece de alguien. Dejar Pokémon. Vamos a dejar a Marvy por ahora. Vamos. En la caja uno no puede ser. Porque está llena. Tiene que ser la caja boss. Vale. Bien. Y vamos. Franco 95. A ver. Junior. Hay que ponerle a S. Beltum. Porque va a ser igual que el que nosotros tengamos. Pero no quiero quedarme ningún Pokémon. Vale. Ahí está. Sí. Vale. Sí. Quiero ponerle. Y Franco 95. Junior. Vamos. 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 Bien. Franco. 95. Y Junior. Perfecto. Dios. Cabe a lo justo. Cabe a lo justo. Ahí está. Fin. Vale. Bien. Perfecto. Por aquí. Bien. A ver. Entonces. Vamos a ver cómo es. Algunos me decían que era Shini. Vamos a verlo. Pues no es Shini. Me dijiste. Si es que va a ser Shini. Pues no es Shini. No es Shini. A ver. Cuerpo puro puede evitar que bajen las características. Tiene derribo. Cabezazo zen. Cabeza hierro. Y defensa férrea. Y bueno. No está mal. No está mal. Vale. A ver. Más cosas que tenemos que hacer. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Dejarlo. En su sitio. Quieto aquí. A ver. Vamos. Venga. A ver. Pokémon. Ahí está. Bien. A ver. Vamos a hacer una cosa. Ponemos el Beltum con el Beltum. Así que te vamos a mover aquí. Y te ponemos aquí. Perfecto. Aquí te cogemos. Te ponemos aquí. Por aquí. Quieto. Caja 2. Caja 1. Aquí. Entonces tengo Franco. Junio. Datos. Quiero verlos. Los dos. Vale. Este tiene cuerpo puro. Y este tiene cuerpo puro. No está mal. En cuanto a los ataques y demás. Son los dos iguales. Por aquí. Y vale. Ya que estoy aquí. Además. Vamos a hacer lo de los fósiles. Por aquí. Vamos. Que si no recuerdo mal. Era aquí. Era uno de estos. Creo que era este tío. A ver. Hola. ¿Qué tal? Estoy de fósiles. Sí. ¿Tienes un fósil? Sí. Vale. Lambar viejo. Espera. Fuera. Sal de aquí ahora. Vale. A ver. Por aquí. Y entramos. Y debería darme ya. Sí que estás dado. Vale. Aquí está. No, no. No puedes tener nada. Tienes un fósil. Fuad. Ay. Yo me fastidies. Vale. Hasta que me van a liar. Vale. A ver. PC de alguien. Dejar Pokémon. Vamos a dejar. Dejamos. En la caja 2. Dejamos. En la caja 2. Quieto. Quieto ahí. Dejamos. En la caja 2. Dejamos. En la caja 2. Ahí está. Y dejamos. En la caja 2. Vale. Bien. Venga. Vamos a por los fósiles. A ver. Vamos a hacer un montonazo de Pokémon. Ahora mismo. Madre mía. Voy a gastar nombres. Dejadme nombres. Quiero más nombres. Por favor. Para los Pokémon. A ver. Vale. Está. Sigue ha tardado. Bien. Tengo Aerodáctil. Sí. Quiero ponerle mote. A ver. Aerodáctil. ¿Alguien ha pedido? No, no, no. Tú no. Tú no. Tú no. Tú no. Tú no. Vale. Nadie ha pedido. Así es que. Vamos. Seguimos poniendo nombres. Y a este le toca. Atreus. Vale. Eh. Espérate. Ah. Venga ya. No me faltéis. Eh. Ahí está. Bien. Bien. Minúsculas. Y Atreus. Venga, venga, venga. Ven, 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 ven. Vale. Atreus. Perfecto. Tenemos Atreus. Vamos a dejar otro. Ahora vamos a dejar el Fossil Domo. Ah, ya que habría dejado el Elis. Vale. Por aquí. Por aquí. Entramos. Vamos. Bien. Lo recogemos. Y nombre que le toca. Uh. Parece si ni por el color. Eh. A ver. Nombre que le toca a este Pokémon. Eh. Golden. Vale. Golden. Perfecto. Minúsculas. Y. ¿Dónde estás aquí? Vale. Golden. Pan, 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 pan. Vale. Y vale. Bien. Perfecto. Perfecto. Vale. Vamos a dejar otro. El Elis. Eh. Dejamos el Elis. A ver. Por aquí. Por aquí. Vamos. Recogemos el Elis. Bien. Sí. Nombre. A ver. Nombre que le toca a este otro. Eh. Larry. Vale, vale. Buen nombre. Larry. Vale. Ahí está. Pan, pan, pan. Y. Larry. Bien. Bueno. Vamos a ver. Otro más. Vamos con otros. Y. El Fósil Raíz. Vale. Por aquí. Vale. Va a ser unos pocos. Pero sí voy poniendo nombres. Por aquí. Vale. Eh. Toma Lilith. Genial. Sí. Quiero ponerle nombre. Vale. Y. Le toca a Sara. Perfecto. Ahí está. Minúsculas. Bien, 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 bien. Y. Sara. Vamos. Otro menos. Vale. A ver. Y. El Raíz. Ahora toca el Garra. Salimos. ¿Cuántos Pokémon llevo? Espérate. No, tengo sitio para otro más. Vale. Tengo sitio para otro. Así es que recogemos. Anorith. Bien. Nombre que le toca a este Pokémon. Atos. Hoy voy a poner un montonazo de nombres, eh. Hoy vamos a poner un montonazo de nombres aquí. Vale. Perfecto. Atos. Vale. Vamos a dejar otro Pokémon. Y vamos a dejar en el eso. A ver. El Garra. Me falta el Coraza y el Cráneo solo. Bien. Ahí está. Vale. Salimos. Dejamos los Pokémon en el PC porque ya no tengo hueco. Así es que necesitamos huecos. Pero vamos a ver los Pokémon que no los he visto siquiera. A ver. Vale. Treus. Datos. Vale. Cabeza a roca. Invite que el Pokémon se daño con sus propios movimientos. Muy interesante. La verdad. Cara a susto. Rugido. Agilidad. Y ataque a ala. Vale. Este tiene a Coyete. Desenrollar. Disparo a lodo. Y avalancha. Nado rápido. Sube la velocidad cuando hay lluvia. Bueno. Este tiene nado rápido también. Y... Parde. ¿Dónde estamos? Dios. Río. Que voy muy rápido. Vale. Nado rápido. Mordisco. Desenrollar. Disparo a lodo. Rayo unora. Vale. Ahí está. Rayo. Rayo confuso. Poder pasado. Y barrera. Tiene ventosas. Anula movimientos que fuerzan el relevo. Vale. Vale. Este también tiene nado rápido. Aquajet. Y tal. Y vale. Estos son todos por ahora. Vamos a dejarlo. Ahí está. Pokémon de alguien. Bien. Dejar Pokémon. Entonces... Venga. Lo dejamos en la caja 2. Perfecto. Lo dejamos en la caja 2. Bien. Lo dejamos en la caja 2. Bien. Lo dejamos en la caja 2. Vamos. Y... Lo dejamos en la caja 2. Vale. Recordemos que el Aerodactyl se lo tengo que enseñar a una. Tengo que enseñarle el Aerodactyl a uno. Porque nos lo dijo. Que si le enseñábamos el Aerodactyl me iba a dar una cosa. Bueno. A ver. Tú. Vamos a ver. Un Sheldon. Perfecto. Sí. Nombre que le toca a Cleo. Vale. Minúsculas. Yo se va a ir el episodio larguísimo. Pero porque estamos poniendo aquí nombres a todos los fósiles. Vale. Perfecto. Y... Venga. El último. Aunque tengo más. Pero ya va a ser el último. Fósil y cráneo. Ahí está. Dos. Bien. Me quedan más fósiles. Menos del ámbar. Los demás tenía 3 de cada. Recordemos que me dieron 3 de cada. Y... Cráneo 2. Bien. Y... Vale. Vale. Y le toca a Indra. Vale. Vale. Perfecto. Minúsculas. Vamos a ver. Aquí está. Indra. Vale. Y con esto acabamos los fósiles. Madre mía. Por favor. Perfecto. Vale. Ya está. No te voy a dar ninguno más. Los demás se quedan que en la mochila. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Genial. Y... Vamos a verlos antes. A Cleo y a Indra. Datos. Vale. Está. Roca 0. Insonorizar. Evita ataques de sonido. Vale. Nada mal. Ecometálico. Derribo. Defensa férrea y avalancha. Y este tiene persecución. Derribo. Cara susto y avalancha. Cabeza roca. Eso nos viene genial. El cabeza roca. Porque impide que el Pokémon se dañe con sus propios movimientos. Vale. Este me viene bien. Vale. Bien. 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 Vale. Entonces venga. Vamos a recuperar los Pokémon. Te dejamos aquí. En la caja 2. Perfecto. Y te dejamos aquí en la caja 2. Vale. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sacar Pokémon. Y vamos a sacar a todos mis Pokémon. Vale. Para acá. Ahí está. Para acá. Bien. Quedo para acá. Perfecto. Y para acá. Y por el último. Y para acá. Vale. Ya está. Vale. Bien. Entonces vamos a comprar Pokéballs también. ¿Dónde estaba la tienda? Que no lo recuerdo. ¿Se acuerdan? Estaba en la maldita tienda. Aquí. Vale. Pokéballs que no tengo. Vamos a llevar 60. Y ya está. Vale. 60 Pokéballs. Perfecto todo. Y hay que ir otra vez a donde nos habíamos quedado. Que era la cueva. Vale. Vale. Hay que coger la bici. Vale. Ahí está. A ver. Cogemos la bici. Y. Ahí está. Vale. Lo que pasa es que con la bici me cuesta manejarme. Y sobre todo porque tengo puesto el emula. En el acelerador. En el emulador. Así que me cuesta un poco. Stunkey. Huimos. He cambiado de marcha. Espero que ese sonido era de cambiar de marcha. No estoy seguro. Pero creo que sí. Dios. Santo. Tengo que ponerme rebelentes. Porque luego voy a tener que capturar en la cueva. Pero está siendo un engorro. Maldita sea. Vamos. Vamos a hacerlo. Vale. Ahí está. Vale. Y ya está. Vale. A ver. Lo primero todo. Quitamos en la bici. Vale. A ver. Me quedo aquí. Hay que entrar en la cueva. El siguiente episodio lo haremos. Porque llevo más de 30 minutos. Entre unas cosas y otras. Montonazo de nombres el que hemos puesto hoy. Así que por favor dejadme más nombres. Más nombres para la lista. Ya tenemos una caja llena de Pokémon. Qué barbaridad. Y está siendo bastante interesante. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis. Dejadme like, comentarios, en lo que queráis. Suscríbete al canal. No se lo habéis hecho para no perderos nada. Espero veros en el siguiente episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!